¿Cómo podemos perder el objetivo de lo más importante? Decíamos a principio de que no podemos perder el objetivo de lo más importante. Si tenemos procesos judiciales que pueden producir, primero, el éxito en la lucha contra la corrupción, porque es indudable que cuando se están teniendo procesos judiciales de esta magnitud, los empleados públicos y los funcionarios tienen que tener mucho cuidado en lo que hacen. Es el primer éxito que ha tenido la lucha contra la corrupción. Segundo, parece que hay la intención de negociar con aquellos que han cometido actos irregulares, pidiéndoles que elijan entre un enjuiciamiento que puede tardar mucho y que puede ser costoso para todas las partes, incluyendo para el Estado, o negociar entregando parte de lo que se llama justicia restaurativa. Y restaurar, que es un mandamiento muy viejo de la Iglesia, que dice, antes de confesarte, tiene que restaurar los robados. Y decíamos también que la crisis internacional nos va a tocar, porque cuando los gigantes se están peleando, siempre los efectos llegan a los pequeños. Esa guerra de Rusia, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea, en territorio de Ucrania, va a tener efectos locales de todo tipo y cada día más. De manera que si esa guerra nos toma entre tres y seis meses negociando, negociando, vamos a tener que estar claros que la negociación se hace a través de la presión. Cuando se negocia, la guerra aumenta su intensidad para que el otro vea que tú puedes ganar. Ese es un mecanismo que se usa durante las negociaciones. Ahora, dijimos que teníamos que posponer lo más posible las elecciones del 24, o por lo menos las discusiones de esa campaña electoral, pero la experiencia del 2020 fue muy amarga, y da como resultado que los partidos dicen, bueno, pero como quiera, nosotros vamos a tener elecciones, porque tuvimos elecciones en medio de una crisis y de una pandemia. Por tanto, ¿por qué no la vamos a tener en el 24? Que ya las cosas van a estar mejor. Y la gente pide que hablen del 24. Y nosotros le podemos decir, todos los partidos, fíjense esto, todos los partidos que tienen posibilidad de hacer un papel más o menos de primer orden en esas elecciones, eso es lo primero, son partidos que han sido sometidos a divisiones. El PRD se dividió, surgió el PRM. Ganó porque se formó una coalición sin precedentes, que le dio el triunfo. El PLD, que era el partido más grande, poderoso, 20 años en el poder, dos líderes, se pusieron de acuerdo para dividirse. En eso fue lo único que ellos se pusieron de acuerdo, en dividirse. Y ahí tiene usted, entonces, un Lionel con la fuerza del pueblo y un Danilo con el PLD. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que las elecciones son dentro de dos años y se perfila una situación muy especial. que Lionel va a ser candidato de la fuerza del pueblo, no hay duda. Que Luis Abinader va a ser el candidato y que debe ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno y que puede ganar, no hay duda. y que el PLD tiene una lucha interna entre dos o tres candidatos. Hay ahí algo que analizar y le vamos a dejar esta tarea. Pero, pénselo usted, usted se imagina que un grupo de dirigentes del PRM esté dedicado a luchar contra Abinader por la candidatura presidencial, que es un derecho, pero, ¿qué sentido tiene que Luis Abinader sea reducido por Ramón Albuquerque y Guido Gómez? ¿Qué sentido tiene? Tiene sentido de que esa gente, sabiendo que ellos no van a ser presidentes de la República ni que van a ganar una convención, se hayan dedicado entonces a hacer el trabajo para otros. ¿Para quién? Se lo dejo a ustedes. ¿Para quién están trabajando ellos? Nos vamos al PLD. Yo creo que los presidentes tienen informaciones privilegiadas y esto que le voy a decir confieso públicamente que yo me di cuenta mucho después de ser electo a Abinader. Cuando Danilo Medina tenía planeada su reelección, hubo un movimiento interno en la Cámara de Diputados y en la calle para impedir la reforma constitucional que habilita a Danilo Medina. ¿Qué pasó? Pasó algo. Cuando ya parecía que estaban comprados los legisladores porque en verdad se compraron, apareció una llamada de alguien con influencia en las altas esferas del gobierno americano que se llamó mira, la reelección va. Ah, va. Entonces llamó el secretario de Estado y habló con el presidente. Por los resultados que fue Reinaldo Ben retira el proyecto de reforma constitucional y resultó que no reelección. ¿Qué pasó? Lo que yo creo. Esa conversación de Danilo Medina y el secretario de Estado que habló por el gobierno americano tenía un mensaje. Estados Unidos no quiere y no quería al PLD. ¿Qué hizo Danilo? Para mí, para mí, ya él sabía después de esa conversación que ni él iba a ser candidato ni el PLD iba a ser gobierno. Seguro por esa llamada porque ustedes creen que un secretario de Estado va a llamar por una pendejada. Yo sé que hay mucha gente que hasta se irrita cuando uno dice esto. Yo le voy a decir lo que yo creo. Danilo Medina mandó a ganar, a perder, mandó a perder a Gonzalo Castillo porque sabía que no había ninguna forma de ganar de nuevo y ahora mismo deben estar pensando en qué es lo que puede hacer un mejor papel. Ganarle a Binader difícil. Ayer Daniel Toribio me dice hasta tú vas a votar por nosotros. Digo yo ven acá Daniel, tú que eres compadre dos veces de Danilo y de Margarita. Él fue padrino de la boda y fue padrino de la niña ese señor y él es una persona importante en la política y fue ministro como decimos. Vicente Bengoa, Simón Lizardo y Daniel Toribio fueron ministros de Hacienda y administradores del Banco de Reserva los tres en los gobiernos del PLD y casi fueron los únicos y además este compadre de los dos digo y si y si todos compadres se enfrentan a eso no va a pasar pero si se enfrentan ¿por qué? Danilo Medina si no se pone de acuerdo con Leonel Fernández que no se van a poner de acuerdo porque ya se hubieran puesto de acuerdo ustedes saben lo que iba a pasar que se iban a enfrentar Leonel y Margarita ah pero eso es lo que beneficia a Luis beneficia a Luis si yo fuera del PRM yo hiciera todo lo posible porque eso no ocurra porque eso va a dejar de ser eso va a pasar a un chisme político ah pero que a nosotros nos encanta el chisme se van a enfrentar los ex esposos papá de la misma muchacha vamos a ver qué pasa y empieza la curiosidad las mujeres van a votar por por Margarita y los hombres por Leonel no a lo mejor es al revés hay que ver qué puede pasar si se enfrentan dos exparejas en unas elecciones frente a un gobierno que no está durmiendo y que se está organizando para invitar por no decir sustraer personas de las organizaciones políticas para que pasen al gobierno con el problema de que lo único que se le ofrece a esa gente podría ser el 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 cargo público y no lo hay a continuación nosotros vamos a conversar con alguien que nos puede ayudar un poquitito a entender algo de lo que acabamos de decir ustedes tienen el PLD que yo creo que es el partido de mayor militancia hoy y el PRM que está en el gobierno que puede pasar que se enfrenten esos dos pero Leonel Fernández está creciendo entonces va a haber tres fuerzas pero hay dos fuerzas que se llaman bisagras que son el PRD original el que preside Miguel Vargas y el partido reformista que uno le dice bisagras porque usted ve los resultados en los municipios siempre aparecen tres alcaldes PRD y cuatro alcaldes reformistas porque tienen fuerza todavía la memoria funciona el doctor José Miguel Vázquez es abogado y ha sido en los últimos años el representante del PRD en la Junta Central Electoral y desde el punto de vista técnico que es como habla José Miguel Vázquez tiene una visión de algo que nosotros queremos saber cuál es la situación del Partido Revolucionario Dominicano ante la Junta Central Electoral primero tiene algo pendiente en la Junta o en el Tribunal Superior Electoral no tiene los problemas de Guido Gómez con 10 procesos abiertos al mismo tiempo los fondos se le van a suministrar como se decidió dárselo a ellos y a otra organización al a la fuerza del pueblo teniendo menos de un 5% ¿cuál es la situación? por ejemplo en el orden de las de las boletas ¿en qué orden iría para uno saber el tamaño de ese partido? doctor ayúdenme para mí es un honor con ustedes fíjese la situación a pesar de que yo no soy un activo ya del PRD porque yo renuncié hace casi dos años con todos los sectores hay una situación difícil ¿no Julio? hay un conflicto interno muy fuerte hay varios sectores enfrentados internamente en el PRD lo que podría traer consecuencias severas contra la fortaleza que podría adquirir lo que hay que tomar muy en cuenta otro punto interesante es que a pesar de todo es un partido mayoritario ¿cuál? el PRD mayoritario dentro de la escala legal dentro de la escala legal está como uno de los cuatro partidos mayoritarios mucho o poco la impresión que causa esa misma que le causó a usted es la que causa en la opinión pública cuando se habla de partido mayoritario que significa partido de fuerza entonces cuando se habla de que hay una opinión de los partidos mayoritarios está él el PRD como está la fuerza del pueblo y los dos partidos realmente mayoritarios ¿qué ocurre en este caso? hay un propósito reeleccionista y hay una lucha interna muy fuerte entre dos partidos que produjeron un desprendimiento que son parte de una división se dice que difícilmente un partido dividido puede llegar a obtener ganancia de causa de unos comicios venideros pero ¿qué pasa? yo creo que el PRM que es un hijo directo del PRD no puede descuidarse con las siglas del PRD y en vez de que de tener un PRD opositor contrario confrontativo debe por todos los medios de tener un aliado buscarlo como aliado mire por razones de tiempo y de tránsito nosotros no lo tuvimos a usted en en el tiempo que queríamos que esté además nos dijo un pajarito que usted cumplía 15 años así que nosotros felicitamos la otra es doctor que tenemos tres preguntas y posponemos para ampliar eso luego pero hoy necesitamos número uno el PRD PRD tiene un problema interno con un grupo de personas que quieren convención que son Mariñez Fiquito etcétera y segundo ese partido usted cree que va a moverse hacia el PRM o que puede ser receptáculos de inconformidades de gente en el PRM depende del curso que lleve el proceso interno de ese partido que a propósito de primero solucionar el problema con el PRD el PRM tiene el reto de resolver su propio problema tiene el mismo problema de ustedes no porque ya yo no soy del PRD pero tiene el mismo problema del PRM el PRM tiene su mismo problema interno y es solucionar el problema usted está donde él fue el abogado del PRD en la junta hasta ahora que ellos están rehaciendo los cuadros por más de 8 años pero me declaro ahora libre bien entonces hay un problema que usted ya lo mencionó por el propio Guido Ramón Alburquerque son ahora los 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 caballos de Troya dentro del PRM hay un problema jurídico que Guido pretende judicializar que es el problema de la modalidad de la convención interna del PRM a pesar de que estuve verificando los estatutos del PRM en el artículo 13 en el artículo 17 habla de delegados que pueden hacer la convención que se puede hacer y va a ser una convención de delegados convención de delegados lo establecen los propios estatutos eso está claro en el PRM ahora cuando surge el movimiento que quiere algunas reformas en el PRD usted se va con el grupo de Mariña y de Fiquito no yo no estoy con ninguno pero generalmente me abordan y conozco lo que está pasando y todavía representa el partido en la junta no yo no soy yo ya no he delegado yo no soy delegado bien el delegado ahora es Pérez Borges ah Pérez Borges si ahora bien lo que ocurre internamente es una confrontación muy severa ahora en estos días acabo de enterarme que hay otro desprendimiento más del que había la encargada de asuntos municipales la directora de nacional municipal que es Artagracita acaba de confrontarse con el presidente y acaba de enfrentar al presidente del partido del PRD con relación a la posición que asumió en virtud de las renuncias de los alcaldes que se fueron que se han ido para el PRM que ella apoyó que quieren ese grupo ir solo o unirse al PRM definitivamente andan buscando la sombra del poder ese grupo y Miguel no ha dicho lo que quiere por lo menos yo me refería a los alcaldes ese grupo lo que busca es dinamizar al partido democratizar lo que pasa que ese grupo hizo lo que pasó con Gonzalo Castillo que un alcalde tiene que ser amigo del poder porque le hace obras en los municipios pero después lo engañan y se van como lo que le pasó al PRM que cogieron el asfalto del gobierno de Danilo y después se fueron por ejemplo la protesta de la fuerza del pueblo con relación a los que se le han ido pero se han olvidado de que muchos fueron rellenos para resolver el problema interno y la deficiencia que tenía la propia fuerza del pueblo en representación municipal bien doctor que va a pasar mire que va a pasar si no definitivamente hay un proyecto de relación que está cogiendo fuerza hay un partido dividido que se llama fuerza del pueblo y PLD que tienen muy pocas probabilidades a menos que no se junten a menos que no se unan no hay probabilidad de un éxito en la oposición si no hay una unificación de los partidos de oposición hay un gran reto del PRM pero en una segunda vuelta pueden ganar como quiera se necesita la unificación para una segunda vuelta si entonces no creo que mire se lo digo por experiencia propia ustedes lucharon por un 40 con Peña Gómez pero oiganme esto las heridas más grandes que hay en política son las que ocurren internamente fíjese como la historia las los crímenes de uno contra otro no duelen tanto como el rasguño de un hermano contra otro y por prueba de ello es que el reformista y el PRD el archienemigo de toda la vida fueron juntos en varias ocasiones socios posteriormente entonces va a ser difícil ganarle al gobierno es difícil si no se unen si no hay unidad no hay posibilidad no difícil no hay posibilidad y si Miguel hace algo que no es muy común que consultarlo a usted que usted le diría que no lo va a hacer pero si lo hace exacto no lo que podría lo que yo le recomendaría es que tenga mucho cuidado con la línea política que él pretenda elegir no la ha elegido todavía presumo que no públicamente no lo ha hecho bien aunque tenga su inclinación doctor gracias está pendiente porque tenemos el problema del tiempo doctor José Miguel Vázquez fue abogado delegado del PRD ante la junta en los últimos seis años y no y no CC por Antarctica Films Argentina